Oye, los norteños no son de a mentira, son de a neta La neta no son falsos y hay quien quienes nos respetan Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos listos pa' soltar madrazos Cuidado a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia Diciochera, todos záfados del foco Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos listos pa' soltar madrazos Cuidado a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia Diciochera, todos záfados del foco Te presento a los malandros Diciocheros, bien maníacos Aquí son días de veras, son finanzas, no payasos La vida de la calle ya se vive al cien por ciento Que cargas tú con queso, aquí no espantas, te lo apuesto Conecto con el saico y con los locos del vergel La bomba hasta que explota, no se vayan a meter El lower da el pitazo, si es que se mete en chavalas Si se prende la mecha, yo hago que zumben las balas Aquí todos le jalan, no se andan con chingaderas Yo represento el norte, todo tranquis, puto xera Aquí todo bien, relas, no te metas con nosotros Ayer fuimos tranquilos, hoy estamos más que locos Somos pocos, pero locos, no te metas al terreno Seguimos en las mismas quemando puro veneno Esto ya es infierno, guacha, se siente el calor Y solas molotov, respetos pa'l pelón que se fue con el señor Yo de nuevo pegando a este ribán, si se mete con ricos solo sentirás tu plan Hoy vengo a cantar lo que es la realidad, solo en el rap digo la pura verdad Mi talento lo demuestro, todo por completo Soy el pinche gallo de morrito en el dedo Balas poderosas van solo para tu caño Locos y chocheros tumbando a los contrarios Malandros del malandro, no putos payasos Estos vatos locos te tumban a tierrazos Norteños y chocheros del verguelos macholeros Nieves puente locos, los mejores pandilleros La norte, la norte, a diario se la rifa Todos estos locos quemando esta verde grifa Varios del verguelos y a sus viejos pintos Cargando pañuelos rojos o tintos De puente grande son esconditos Puro loco norteño maldito Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos en las calles listos pa' soltar vergazos Cuidado, haga caso, que lo hacemos pedazos Que aquí por este barrio le mochan hasta los brazos Balazos le tocan, se abren de más la boca Andamos todos locos viviendo la vida loca Sea loca, mi flota, mi flota está bien locota Puro lado norte, aquí se la pela la chota Mi barrio callejero, puro vato guerrillero Si te metes al terreno vas directo al cementerio Se lo digo en serio aquí, puro vato locote Puro diciochero, puro pinche norteñote Simón con el Joker, con el gallo y con el Psycho Tirando demencia, puro vato, bien maníaco Hoy tengan cuidado si se mete con mi gente Que no somos payasos, somos puros delincuentes Mi gente es demente, mi gente es malandra Si tocas a mi barrio aquí ningún puto te salva Hoy ya está de banda, somos puros diciocheros Somos puros malandros, bienvenidos a Miguero Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos listos pa' soltar madrazos Cuidando a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia diciochera, todos zapados del foco Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos listos pa' soltar madrazos Cuidando a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia diciochera, todos zapados del foco Andamos al barrio, pura rima pesada Conectada está mi gente, conectada está mi raza Soldados por herencia, pura sangre, malantra Por todos mis carnales, la colonia respetada Guache nada más, ya llegaron los dementes Cuadrilla peligrosa, triste, crazy, delincuente Y no te aferres a meterte para el terreno Calle Río Tito, donde están los criminales Dos en el panteón y varios en los penales Que la Virgen proteja a todos mis carnales Criado en un barrio donde hay puro guerrero Puro homie loco, 100% patillero Soy el flapper loco, deformido a bien cholero Diques tumbados, estilo callejero Por culpa de las balas me chingaron un carnal Respeto a ese homie que no se hizo para atrás En el Vergen 2 hay malandro, no payasos Tópale a mi barrio, nomás un para plomazos 666, del vio al infierno Puro no teñote, bienvenidos al terreno Bienvenidos a mi barrio donde no existen payasos Malandros controlan el barrio Andamos bien prendidos en el puto vecindario En todos los horarios hay firmes mercenarios Y todos malandros no payasos Y todos firmes en el barrio Putos Desde que estoy presente en todo este ambiente Hay puro delincuentes, enfermos de la mente Atente, detente que el rap está ardiente Por toda esta zona el terreno está caliente Por acá en estas calles si se habla de este barrio Se habla de desmadres, aquí no hay gobardes Y todos son carnales, enfermos de la mente Adictos a las calles, si te metes ya no sales Si te topas con mi barrio, te van a dar pa' abajo Aquí yo los atraco, aquí yo soy el psycho Criado en este barrio con la bola de malandros En el terreno salen los vagos Malandros no payasos Rifando la 18, levantando el paño rojo Aquí no se la piensan, si se meten lo revienta Traque pa' que son una roja Llena de delincuencia Sacó el bate, combate, quiere quinsarte Compadre, pensaste, tiene al arranque No pares, siguen las frases letales Porque represento La nosa el 100% En el vejez dos me mantengo Perros no paran, son agua de la cara Compara, que en el barrio los encara Somos pandilleros, hechos en el guiero Nos ha tocado ver como los homitos cayeron Delincuente, desde niño, desde morro Desde muy pequeño aprendió a hallar el lobo Un saludo pa' los homies que cayeron por el barrio Jarre mi rastuz que de rato lo guachamos Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos, listos pa' soltar madrazos Cuidado a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia Diciochera, todos zafados del foco Cuiden sus pasos, somos malandros y no payasos Andamos todos locos, listos pa' soltar madrazos Cuidado a jacazo, que aquí estamos bien locos Familia Diciochera, todos zafados del foco Esto es, con Magno Records De aquí de Liebres, es el Ogi, el Ower, Joker El Psycho, de la cuadrilla peligrosa Del Vergen 2, el Gallo, el Flapper y el Slider Perros Desde Liebres, la que pague La X Perros La X Perros